Si tienes a uno ahi eh Ya Dos Si son dos La madre Tiro a B Estan conmigo eh Están arriba Si están arriba creo Tiro un ataque arriba Están arriba Están para el otro lado creo ¿Donde? No no hay uno al frente Ya creo que ya Ya creo que ya No se Te mete 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 Yo estoy en la escalera Están arriba Están arriba Están arriba todos Tiro un ataque chancho Estás tirado Estás tirado Estás tirado Yo maté uno, yo maté uno. Abajo tuyo. Sin chaleco, sin chaleco. Sí, hay uno abajo mío. Verde, 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 verde. Sus amigos, sus amigos. Se va, se va, se va, se va. ¿Dónde? Muerto. Falta otro. No. No se va, no se va. No se va, no se va. No se va, no se va. Estamos en el medio. Oh, che. Down. Oh, dropped him. Enemy helo. No se va, no se va. No se va, no se va. No se va, que la gente va a quedar. Vamos a ver. ¿Me escucha? ¿Alguien corre? Soy yo, soy yo Estos locos, jajajaja No compro nada ya Mira todo lo que hay ahí Si, ya sabía Podemos subir a la posición Y vamos por estos, vamos por los verdes, vamos por los verdes Son dos no más Vamos por los verdes ¿Lo agarraron? Yo llevo un 9 Están que suben, la madre Están acá nada más ya Están ahí por naranja Si, si, si No, huele rápido que suben, ¿Estás seguro que esos no son goolets? ¿Sin chaleco uno? Ya se metieron ahí Ya vamos, vamos, son dos no más Están aquí ¿Están uno? Los va a curar, los va a curar Dale, dale, Alejandro Me está curando No sé dónde están Están por afuera Mata a uno, yo Mierda, me... Mierda, me... Le arriba de prisión Puta Arriba, 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 sí Arriba, arriba Arriba Arriba, arriba Arriba Arriba, arriba Están con fantasma Se esta tomando cada rato Carlos, bájatele. No, y acá no era. No, me equivoqué, la puta la caí. No lo paga. Espérate Alejandro, espérame. Ya, ya, ya. Quítate con silencio. Nah, ya no llego. Si llegabas, eh. Es una vueltita normal la que te iba a hacer. Ah. ¿Voy o...? Si, si, voy contigo, voy contigo. Vale, uno, dos. Me plasió. Están al fondo, están al fondo. Tiro UAB por si canta. Si, que están ahí. Ay, no tengo granada que prender. Da un 1. Ahí vienen los otros. Ahí vienen los otros. Abatido uno. No, que estoy haciendo. Abatido otro. No puedo lanzar el light track, güabón. No me deja. Tires ataque. No me deja tirar el ataque. Ahí, 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 ahí. Down. Bueno, bueno. Ahí viene. Hay uno que está al frente. Sí, está por acá, está por acá. Dale, dale, dale. No, no está aquí. Ahí están abajo. Vale. Uno cae. Ni dos enemigos todavía activos. Sánchez a los detalles. Los detalles ahora, ¿no? Ay, no tengo balas. Vale, vale. Tenemos zona. Tenemos zona todavía. Si. Habían dos acá abajo. 10 metros, 2. Sí, estaban abajo. Marcando la nueva seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita está donde me morí el otro. Sí, 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 pero no puedo asomarme. Están los dos abajo, están los dos abajo. Dale, te vas chancho, cuidado. Pega se caiga, ¿no? Escucha a tu izquierda, lo siento. Estos malditos perros. Me quedan dos, en serio, puta madre. A tu izquierda, chancho, lo escucho a tu izquierda. Está ahí abajo, tuyo. Dios mío. ¿Es que revive a alguien? ¿Es que revive? Baja uno. Ahí está, ahí está, ahí está. No puedo saltar. Buena. Buenísimo. ¿Eso? No puedo saltar. No puedo saltar. ¿Qué? 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 a ver si puedo ¿podemos ir babies?